¡Suscríbete al canal! Yo tengo una cosa como que creo que las generaciones nuevas no conocen a... Es un error mío, ¿viste? A Olmedo, a Porcel, a Calabro. No, pero de verdad. Yo creo exactamente lo mismo. Entonces yo siempre tiendo en televisión a hablar de ellos y explicar que son algo impresionante, que no hay nada igual, que son los tipos que inventaron esto. Sí. Si vos pensás en Maradona o en Messi, tenés que pensar en Olmedo, a Porcel, en Calabro. Y creo que hice un comentario así y él me mandó un mate de regalo. No los conocíamos, entonces lo llamé, le agradecí. Y después tengo mucha relación con Marina, Marina es amiga de mi novia, de Carolina. Yo creo que ahora que la legislatura está haciendo estos pequeños homenajes para los diferentes cómicos, como hay el de Olmedo y Portales, está ahí en Montevideo, deberían hacer uno de Juan Carlos. Deberían hacer... Sí, absolutamente. No sé si Aníbalo, Johnny Tolengo, deberían ponerlo en una esquina de Buenos Aires, porque de verdad que se lo merece más que nadie. Digo, si vos te pones... Digo, uno ve ahora las imágenes del extenso currículum de Juan Carlos, es impresionante las cosas que ha hecho. Porque hacía cosas para grandes y para chicos, porque el Contre, después tenías Aníbal, tenías... Johnny Tolengo me acuerdo que en ese momento fue... Revolucionó la televisión argentina. Y hasta hoy se sigue escuchando las canchas. Johnny Tolengo, claro, Johnny Tolengo tiene temas que todavía están a canchas. Sí, exactamente. ¿Eso es lo justo? Exacto.